hola muy buenas en esta oportunidad veremos una herramienta bastante conocida en 3ds max para modelar que es el loft veremos sus propiedades que nos ofrecen las deformaciones y por último veremos cómo aplicar todo lo que hemos aprendido creando un destornillador soy un marco y empezamos para empezar con el loft tenemos que tener dos elementos uno que es la forma y el otro el recorrido y éstas tienen que ser líneas por ejemplo por aquí hago un círculo que será la forma y voy a hacer una línea que será el recorrido voy al compute object loft teniendo seleccionado el recorrido voy a decirle que la forma sea este círculo como vemos la forma ha hecho todo el recorrido vamos a ver las propiedades del loft por ejemplo acá le estoy indicando que esta forma empieza en el 0 yo le puedo indicar del 0 al 100 en donde quiero que empiece la forma el loft me permite crear añadirle nuevas formas por ejemplo crear una estrella por aquí seleccione el loft vemos que aquí está el inicio yo le puedo decir que al aumentar este valor vemos cómo se va desplazando la cruz le puedo decir que aquí por ejemplo tome una nueva forma esta estrella paso del círculo a la estrella el problema de esto es que si vemos cómo está la malla un momento voy a seleccionar a shape seleccionó esta forma y le digo que se acerca la estrella esta parte está aquí son quads y la de aquí también la transición me hace esta malla rara para que se adapte del círculo a la estrella esto pasa porque si nos vamos si nos vamos a la estrella y analizamos cuántos vértices tiene me dice que tiene 12 vértices y el círculo tiene 4 es por eso que pasa esto tenemos que tener cuidado de que tengan las mismas cantidades de vértices por ejemplo si selecciono esto y le digo que me subdivida en 2 ahora si tengo 12 vértices voy a borrar esto que comience por ejemplo en el 40 esta forma y que en el 50 coja la forma de la estrella ahora vemos como todos son quads ha hecho bien la transición porque tiene la misma cantidad de vértices el off no solo me permite agregar dos líneas sino que muchas más por aquí un engón con 12 vértices que sea circular voy a mover los vértices lo deformo este por aquí y este aquí este un poco más adentro voy a decirle que en la posición 100 finalice con esta forma si vamos al shape y selecciono esta forma la puedo mover a cualquier ubicación hay que tener en cuenta una cosa si analizas el círculo veo que el vértice de inicio del círculo es este de aquí lo reconozco porque tiene de color amarillo y está para el lado derecho y el inicio el inicio de esta estrella también está aquí hacia el lado derecho casi en la misma posición que este esta estrella esta forma también tiene el inicio en este lado de aquí es por eso que está saliendo bien este loft pero qué pasa si por ejemplo yo le cambio el inicio voy a volver este shape en la posición 100 tiene el inicio aquí pero se lo voy a cambiar aquí se lo cambio con un botón que se llama make first si le hago clic miren lo que pasa se ha deformado en este lado de aquí porque está tratando de pasar del inicio que estaba aquí al inicio que está en el otro extremo es por eso que pasa esto aquí que se nos deforma tenemos que tener cuidado porque el inicio no puede estar en este caso en cualquier lado aquí también se deforma tiene que estar en la misma posición que las otras formas ahora sí se corrige total tenemos que tener en cuenta para que todo sea quads que tenga la misma cantidad de vértices todas las formas y los inicios tienen que estar en la misma ubicación en la misma posición veamos que más propiedades nos ofrece loft vuelvo al loft y vemos que nos ofrece destapar el inicio del loft y también el final de momento lo voy a dejar así también nos ofrece tener menos cantidad de malla o más la malla disminuye y este igual lo voy a volver otra vez en su posición inicial luego aquí nos ofrece unas deformaciones voy a ponerlo aquí arriba por ejemplo empezamos con la escala se nos abre esta ventana voy a ampliarlo y nos aparece esta línea que nos indica que nuestro objeto empieza en el 100% y acaba en el 100% puedo coger este nodo y moverlo le estoy diciendo que mi objeto se escala en el inicio al 50% y finaliza al 100% puedo agregarle puntos aquí y decirle que esto vuelva al 100% que mi objeto comience en el 50% aquí 50 en esta posición cambia el 100 y finaliza el 100% también le puedo decir que la escala no sea demasiado brusca sino que que sea un beser corner con una curva así lo cerramos y analizamos otro se está aplicando porque tiene esta bombilla encendida para que no se aplique se la apago voy al twist que viene a ser como una especie de que se tuerce esta vez voy a empezar por este punto de aquí que se tuerce al final más para abajo ahí vemos como se tuerce de igual forma como la escala puedo añadirle puntos y decirle que esté al 100% o incluso más arriba como se ha torcido vamos a otro el títer es algo así como un desplazamiento o un balanceo hacia un lado vamos a ver por aquí se desplaza hacia abajo el círculo cara hacia abajo o le podemos decir que se muestre cara hacia arriba también le podemos añadir puntos el bebel que esto es ya muy conocido el biselado añado un punto por aquí aquí si me voy a acercar porque el biselado es bastante delicado para arriba ven es bastante sensible poco más abajo más 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 ahora sí voy a decirle que sea el bisel corner para que esto tenga un poco de curva aquí le echo ya un biselado el feed es algo más complicado y no funciona con este objeto que tengo aquí con este love no va a funcionar voy a crear algo nuevo tengo estas formas no voy a quedarme con estos de aquí voy a crear un recorrido de aquí hasta aquí voy a subirlo por aquí y necesito otra forma más voy a copiar esto lo roto 90 grados y lo voy a hacer más pequeño que tenga esta medida como ya habíamos hecho antes selecciono el recorrido love y le digo que que toma esta forma hasta aquí todo normal voy al feed voy a desmarcar la simetría y le indico que en el eje y tome esta forma de aquí del coche ahora si vemos ha tomado la forma del coche y le digo que en el eje x tome este rectángulo aparentemente no ha pasado nada con el rectángulo pero veamos que nos ofrece aquí en esta vista aquí tenemos el rectángulo en el eje y tenemos el coche si lo amplio ahora si toma la forma correcta este es nuestro rectángulo este que está aquí le puedo decir de que este rectángulo disminuya en la parte de atrás puedo también modificar la forma del coche puedo modificar cada vértice para esto sirve el fit y si también puedo modificar esta forma de aquí selecciono estos dos vértices vamos a ponerlo aquí para ver mejor que estas esquinas de aquí sean más redondeadas aquí vemos cómo se ha redondeado esta parte de aquí para estos casos sirve la deformación de fit con lo aprendido hasta ahora vamos a crear un objeto por ejemplo un destornillador voy a mostrar estas líneas que tenía aquí me voy a quedar con esto yo ya me he preocupado de que esta forma tiene la misma cantidad de vértices por ejemplo que todas tengan 24 y que comience su vértice inicial en esta posición incluso este rectángulo también tiene 24 vértices y su punto inicial está aquí a la derecha voy a crear el recorrido como yo sé cuánto mide el destornillador voy a crear un punto en la posición cero y otro y otro a los 13.5 centímetros finalizar convierto en SP line y comienzo con el loft en la posición cero le digo que coge esta forma y hemos venido trabajando en porcentajes pero como sé las medidas del destornillador lo pondré en distancias así que le digo que en la distancia 0.1 es decir a un milímetro coge esta forma de aquí a los 3 centímetros con 8 milímetros vuelvo a coger esta forma a los 5 centímetros este círculo a los 5.3 otra vez este círculo a los 5.4 otra vez este a los 6 vuelvo a repetir esta forma a los 6.01 esta de aquí a los 6.1 otra vez el círculo a los 6.11 el círculo más pequeño a los 12.5 otra vez el círculo pequeño ya estamos por aquí a los 13 centímetros el rectángulo y finalmente a los 13.5 otra vez el rectángulo le aumento la malla poligonal 5 y 5 y para que se aprecie mejor vamos a cambiar el color ya tenemos creado el destornillador todo con la herramienta loft aquí podemos agregarle más cosas si queremos por ejemplo si me voy al chef y selecciono esta forma de aquí y le digo que que se escale algo así algo así para que no me haga esta curva por ejemplo voy a loft y le marco esto y ya no me crea curvas aquí puedo seguir añadiendo un edit polio un turbo smooth seguir modificando tener en cuenta si aplicáis un turbo smooth esta parte de aquí se va a deformar porque tiene esta tapa ya hemos visto en otros vídeos cómo solucionar esta tapa de aquí aquí la malla se estropea esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!